Hemos elegido nuevamente a las autoridades del Consejo en ese marco, en el marco de diálogo del consenso y de poner, como lo hemos hecho hace un año, una agenda legislativa por delante de las cuestiones de trabajo, sobre todo en un año electoral donde esa cuestión de las elecciones no nos debe hacer perder de vista la agenda que tenemos en el Consejo. Se logró un buen clima aquí con los otros bloques, bueno, eso se ve y es lo que se apuesta, por eso se redobla el acuerdo por el año que viene. Sí, ese buen clima existe obviamente desde el afecto personal y desde un trabajo con mucha caballerosidad y mucha corrección que hay y obviamente también cuando por delante están estas cuestiones de agenda que algunas se han llevado adelante, como hemos dicho nosotros, y otras quedarán pendientes, pero que dentro de la convivencia legislativa creemos que es una buena forma de apartar las ripideces políticas y tener un Consejo un poco más activo. A veces por ahí teníamos nosotros mismos esa visión de que el Consejo no tenía tanta actividad destinada realmente a plasmar ese trabajo en los vecinos o a colaborar con el Ejecutivo Municipal y que muchas veces la agenda política se metía dentro del organismo, cosa que es natural, pero si nosotros los mantenemos con este diálogo creo que mejoramos y transparentamos hacia todos los posadeños un Consejo de mejor funcionamiento. Ahora respecto a la UCR, ¿cómo quedaron las internas, después de esta impugnación, las denuncias sobre la falta de Villagra, por ejemplo, de completar los avales y todo esto? ¿En qué queda? ¿Y cómo sigue todo? Bueno, ha resuelto la justicia una cuestión que tenía que ver con rever o dar para atrás el proceso de elección interna al que nosotros habíamos convocado. Hizo lugar al recurso de una de las listas presentadas. Nosotros desde el oficialismo partidario y desde la lista que hemos presentado estamos absolutamente tranquilos de que hemos hecho todo lo correcto en tiempo y forma. Y la Junta Electoral, que es un órgano del partido, pero independiente en su actuación, también ha actuado de buena fe y con el mayor criterio y la mayor autonomía. Nosotros somos respetuosos primero de la decisión de nuestra Junta Electoral y una vez que otra lista ha querido hacer alguna presentación judicial, vamos a ser respetuosos también de esa decisión de la justicia. Hoy hay una instancia en la Cámara Electoral Nacional donde nosotros, obviamente, alegamos la situación de que desde el primero de enero debería haber recambio de autoridades en el radicalismo. Entonces, hasta tanto esperar una medida judicial, de la que, repito, vamos a ser respetuosos, se pueda producir una prórroga de mandatos para que el partido pueda seguir su funcionamiento, hasta tanto y en cuanto podamos cumplir con este proceso interno. ¿Se viene una convención? ¿Cómo cierra el año la UCR aquí a nivel provincial? Sí, hay una convención prevista para el día domingo 16. La convención se realiza dos veces al año, generalmente en los meses de abril y octubre. La convención de octubre no se ha realizado, bueno, en virtud de estos hechos del proceso interno. Así que tenemos que cumplir con la carta orgánica y con los requisitos que, obviamente, se piden, que son requisitos de funcionamiento. Y vamos a convocar a una convención el día domingo, donde, obviamente, se tratará, más allá de esta cuestión de proceso interno que, eventualmente, estamos esperando la decisión judicial, sino también temas de agenda partidaria hacia un año electoral como el 2019. ¿Dónde va a ser? Todavía no tenemos lugar definido, probablemente, en la zona centro Paraná, o sea, San Ignacio, Jardín América, Puerto Rico. Estamos tratando de hacerlo en esa zona, ya confirmaremos en las próximas horas.